Origen y significado del Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las celebraciones más populares en México que se realiza el 1 y 2 de noviembre, la cual también es reconocida a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El origen de esta festividad se remonta a la época prehispánica, ya que en la visión indígena implica el retorno de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y comer la esencia del alimento que se les ofrece en los altares. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva, es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. Por tal motivo, ha adquirido gran trascendencia popular porque comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. La festividad se divide en categorías de acuerdo con el calendario católico. El 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños. El día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Para festejar el Día de Muertos, cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con calaveritas de azúcar, papel picado, pan de muerto, flores de cempasúchil y algún platillo que le gustaba al difunto. Soy Cintia López, yo influyo.